Continuamos con más de tu programa Cucaramácara Fútbol, después quería ser incluso hasta político Pero con el pasar del tiempo me doy cuenta que hay algo que me apasiona totalmente Que es la comunicación ¿Sabes? A mí me pasó algo parecido O sea, primero quería ser profesora, pero me di cuenta que eso no es lo mío Luego pensé en ser médica, pero no, no doy para eso Entonces me di cuenta que al 100% lo que me encanta y lo que amo hacer es la comunicación Claro Bene, creo que lo que debemos seguir es lo que más nos gusta, lo que nos apasiona Obviamente, para así trabajar en algo que amamos Un ejemplo de esto es Sal, ella estudia música y nos cuenta su experiencia A todos nos gusta la música, pero a pocos nos gusta practicarla, entonarla, cantarla Y a otros solo escucharla Pero la música nos permite expresar y transmitir sentimientos y emociones Y hoy tenemos en nuestro programa a una invitada especial, Aleja, que nos va a hablar sobre la música Hola Aleja, cuéntanos, ¿desde cuándo haces música? Bueno, yo empecé a estudiar desde muy pequeña, porque mi familia son todos músicos Entonces mi mami trabajaba en el conservatorio de música Y ella me llevaba desde que yo era bien chiquita Entonces formalmente empecé a estudiar ahí como a los 7 años Y empecé con el piano y también con el violín Pero de ahí me gané el piano y de ahí me quedé estudiando ya ¿En qué te inspiras para hacer música? Cuando era pequeña me gustaba mucho hacer piezas de lo que soñaba Tenía a veces sueños raros y me imagino que mi papi me decía Tienes que escribir un cuento o tienes que escribir una canción sobre eso Entonces ahí se me quitaba el miedo y podía escribir música Pero muy bonito que recibas el apoyo de tus padres ¿Y por qué decidiste estudiar música como una carrera profesional? Creo que la música es algo muy grande, muy hermoso Que puede llevarte a diferentes campos, que puedes especializarte en muchísimas cosas Y para mí es un elemento que me da paz, que me inspira, que me da esperanzas para el futuro Realmente no me imagino haciendo otra cosa que no sea música ¿Qué opinas cuando te dicen que la música es considerada como un hobby, no como una carrera profesional? Bueno, creo que eso es algo que pasa mucho en este país Pero creo que eso es una falta de educación, tal vez de un acercamiento a la música Incluso del desarrollo de la industria aquí en el país Que se promocionen las bandas, que haya disqueras, que se dé más apoyo desde el gobierno Pero realmente creo que la música es algo de lo que se puede vivir ¿Y qué dirías a los chicos que también quieren seguir música al igual que tú? Bueno, si es algo que te apasiona, si es algo que realmente tú te ves a futuro Componiendo en una banda, lo que sea, incluso dando clases Porque a mí me parece que eso también es algo hermoso Entonces les invito a que realmente se atrevan Y así sea un desafío con su familia o con las personas que lo rodean Lo hagan y estudien mucho Bueno Ale, muchas gracias por contarnos acerca de tu vida artística Y volvemos con ustedes chicos Este programa no sería posible sin un excelente equipo de productores Fotógrafos, camarógrafos, otro equipo de comunicadores Y cómo no mencionar al gran equipo de animadores que tenemos Oye, Bene, pero ¿qué es un animador? Mejor porque no lo preguntamos a los animadores de Cucaramácara Hola chicos, ¿cómo están? Me encuentro con Gerardo y Caro Que nos van a hablar acerca un poco de la animación digital Gerardo, cuéntame un poco, ¿qué es la animación digital? Bueno, la animación digital es el proceso que te permite dar la sensación de movimiento o vida A objetos inanimados, en este caso imágenes Para hacer esto existen varias técnicas de animación En realidad podemos mencionarles tu motion, animación clásica 2D Motion graphics y animación 3D La animación digital es, como dijo Gerardo, darle vida a un objeto, darle vida a una imagen Más que nada es darle vida a un pensamiento Es darle vida a lo que tú quieres comunicar Cuando nosotros nos dicen, necesitamos para mañana una animación Es que nosotros vamos en eso Nosotros nos ponemos a pensar primero en qué queremos comunicar Qué queremos decir, qué es lo importante Y facilitar a las personas que van a ver esto El entendimiento de lo que queremos comunicar O que la gente reciba un poquito de lo que nosotros pensamos O lo que nosotros queremos decir ¿Y para qué es importante la animación? Más que nada creo que para eso Para tomar, darle vida a las cosas Creo que es un complemento de las otras técnicas de comunicación que existen De la fotografía, del video, de la parte del periodismo Es un complemento y es lo que le da más cariño, más vida, más alegría A los productos que hacemos Bueno, como dijo Caro, la animación digital va de la mano con la comunicación A través de la animación digital nosotros podemos dar a conocer O entender una idea de una manera más atractiva y a través de un medio distinto A lo que se ve comúnmente Entonces eso es la importancia de la animación Teniendo en cuenta siempre eso ¿Cuál es el objetivo de la animación? ¿Qué vamos a querer contar con esta animación? ¿Cuál es la idea? ¿Qué queremos transmitir? Entonces a través de esto nosotros realizamos la animación Y para que sea de entendimiento más fácil a las personas A través de este medio mucho más atractivo ¿Qué mensaje les darías a las personas que quieren seguir la carrera? Bueno, más que nada Si tú eres una persona creativa Si tú tienes esa necesidad de expresar algo de una manera distinta Si tienes habilidades en el dibujo Si te gusta la tecnología Yo creo que esta es una buena opción para ti Es una carrera súper divertida, entretenida Y es gratificante ver a la final de todo ese proceso creativo Tu hijo en la pantalla O sea, les recomiendo Sí, totalmente de acuerdo con Yaira Creo que la animación es una gran idea para seguir como carrera La verdad, es algo que te saca de lo convencional De lo cotidiano Es algo que siempre estás creando Siempre estás haciendo algo nuevo Los procesos pueden ser muy parecidos Tienes una idea, tienes los bocetos y haces la animación Pero la parte investigativa que tienes que realizar La parte de crearle un movimiento extra Y todas esas cosas son muy, muy gratificantes Y es una carrera súper, súper interesante Gracias Caro y Gerardo Volvemos con ustedes chicos Muchas gracias chicos por su excelente trabajo Sin ustedes nuestro programa no sería tan divertido Vamos a una pausa No te despegues de Cucaramácara Ya regresamos con más de tu programa Cucaramácara Cucaramácara ¡Gracias! 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 Gracias.